Supermercados Selectos llegó al municipio de Guaynabo, queremos compartir con ustedes la calidad del servicio y la variedad que nos distingue, así que visítenos. Pues mira, tenemos aquí nuestra cava, tenemos área de cafetería, vamos a tener desayuno, almuerzo, tapas, tenemos un chef español. Es una marca que trabajamos con mucha calidad, las personas cuando lo consumen se están llevando un producto por encima de sus expectativas. Pues nosotros ya venimos de dos tiendas que estamos ubicados en el pueblo de Aguadilla y Moca, y pues mi papá fue una persona que tiene mucha visión, le encantan los negocios y vio esta oportunidad aquí y de ahí surge aproximadamente desde hace como tres años la idea de ubicar un supermercado Selectos en el pueblo de Guaynabo. Con la apertura de Selectos Guaynabo estamos creando aproximadamente de 200 a 250 empleos directos e indirectos. Somos el primer supermercado que tiene un recetario dentro de sus facilidades, ellos están abriendo a partir del 2 de agosto con nosotros aquí y puedes traer tu receta mientras estás haciendo tu comprita ellos te van a estar procesando eso, aceptar la mayoría de los planes médicos y son personas también, Boricua, una empresa también local como nosotros y también esperamos verdad que el pueblo de Guaynabo los apoye al igual que a nosotros aquí.